Yo pienso que este caso de la Mataviejitas se hizo muy mediático porque sucedió en la Ciudad de México. Porque si bien se estaba registrando ya una alza en los feminicidios en el Estado de México y lamentablemente también en Ciudad Juárez, en esta zona pobre de la frontera, pues no se les daba el mismo trato porque eso era como por allá. Incontenibles los crímenes violentos de mujeres en Ciudad Juárez. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, las muertes de mujeres representan más del 10% de los crímenes que se han registrado en esta parte del Estado de Chihuahua. Las carpetas de investigación conformadas desde hace más de una década aún se encuentran sin resolver. Ha sido mucho tiempo que ha habido mucha violencia aquí en Ciudad Juárez y no se han podido resolver nada. Entonces uno no tiene confianza, sinceramente yo no tengo confianza ni en los policías. Durante mi trabajo de investigación en el caso de la Mataviejitas, que duró al menos 10 años, me di cuenta de que en el mismo periodo de los asesinatos de ancianas en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez se registraron oficialmente más de 300 asesinatos a mujeres jóvenes. Y en el Estado de México, al menos 4.000 desapariciones. Las declaraciones que hacen las autoridades y los medios de comunicación son drásticamente contrastantes. Mientras que a las víctimas del Mataviejitas se les considera vulnerables, a las víctimas de feminicidio se les juzga por cómo se visten, dónde van, en dónde están. El Estado nunca ha desplegado una búsqueda tan exhaustiva para resolver los casos de feminicidio como sí lo hizo con la búsqueda del asesino serial de ancianas. De hecho, el 92% de los feminicidios se queda sin resolver. El 92% de los feminicidios se queda sin resolver.